¿Qué pasa con las clases y las vacaciones de invierno? Recordemos que las autoridades han mencionado la ampliación de las vacaciones en tres departamentos, en La Paz, Oruro y Potosí. En el caso de Caranavi, también se está procediendo con la fumigación. Esto por medidas de seguridad para el retorno de los estudiantes a las aulas. Se amplía las vacaciones pedagógicas hasta el próximo 19 de julio. En todo caso, esta decisión pasó por la recomendación que hizo Cenami y Salud. Cenami por las bajas temperaturas que se tiene a la fecha y por las bajas temperaturas que también se pronostica por la próxima semana. Asimismo, en el tema de salud, tenemos todavía niños con infecciones respiratorias, las mismas que están dificultando que nuestros estudiantes puedan retornar a las actividades educativas. Y ahí queremos recomendar al papá y a la mamá de que puedan mantenerlo en casita a los hijos. Asimismo, ver el tema de trabajar con los médicos para que nuestros hijos puedan sentirse bien y estar en las condiciones para volver a clases el próximo 22 de julio. El informe que se tiene del director departamental de educación es de que el gobierno municipal, juntamente con las entidades de salud, el segmento ambiental, están trabajando en el tema del fumigado de cada una de las unidades educativas y también de la misma ciudad de Caranavi. Esto va a posibilitar las condiciones también para el servicio de actividades del próximo 22 de julio. Consideramos que es un tema meramente de responsabilidad de la autoridad municipal, por lo tanto, esperamos que las condiciones estén dadas también para el trabajo educativo.